¡Todas las mujeres del mundo! ¡Gracias! Pues todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Y estás un gran cuidado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que mi padre Eres la mejor de todas para descubrir de las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante y si esta cosa es sola La calle es feliz y siempre está presente, y gastas un tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres de pocas palabras, la mejor de todas Eres de pocas palabras, la mejor de todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!